Gracias compañeras y compañeros, un saludo a los compañeros que están sobre insurgentes, que también ya hay bastante compañeros nuestros, a los que están aquí, es muy importante la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en estas jornadas. Tenemos varias informaciones que darles a todos ustedes. La primera es sobre la jornada del día de ayer, que nos parece muy importante que se conozcan las actuaciones que se tuvieron en el Congreso de la Unión. Hubo dos reuniones, una con la Comisión Plural, que encabeza el diputado César Augusto Santiago sobre el tema de la corrupción y tarifas eléctricas y el tema de las compañías contratistas en la zona de Luz y Fuerza. Y otra reunión que tuvimos con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que encabeza el diputado Luis Videgaray. Y tenemos dos videos que no duran mucho, que sí es muy importante porque... Buenas tardes, señores diputados, compañeras y compañeros. El asunto del SMEI de Luz y Fuerza del Centro es muy conocido por ustedes. De las mentiras de Felipe Calderón, a distinguir un organismo público descentralizado, dijo que cada año le costaba 42.000 millones de pesos el ganado público de transferencias a Luz y Fuerza. Y resulta que en su informe del 1 de septiembre del año pasado, ese dinero es para subsidiar las tarifas eléctricas. No era para los salarios de costos de explotación, ni de operación y de inversión de Luz y Fuerza del Centro. Dijo que tomaba esa decisión para no subir los impuestos. Y subieron los impuestos del 15 al 16 por ciento, el IVA. Y el impuesto sobre la renta que pagaron la mayoría de los que estamos aquí, que somos trabajadores, los subieron del 28 al 30 por ciento. Dijo que con esa medida, el país iba a tener un ahorro importante. Y hoy observamos cómo colocar deuda por mil millones de dólares a pagar en 100 años. ¿Cuál fue el ahorro? Exhibir a un organismo público descentralizado. Y también dijo que era para acabar con la ofacidad y la corrupción de un organismo público. Y hoy resulta que es un escándalo internacional, el libro de Alfredo Díaz Ayo, Ernesto Félix Moreno Díaz, que a él le entregaron ese documento, en donde le entregaron todos los activos de Luz y Fuerza del Centro, que aquí está, ni siquiera inventaría, a través de un otario público incomodado, y de la lista que nos da, el único que faltó fue el Ferrari y el Yate, que salió el escándalo internacional. Y lo que sí observamos, que ni resolvió el tema de la opacidad y la corrupción, porque ellos son parte, tampoco resolvieron la creación de empleos que dijo con casi 560 millones de pesos de publicidad para demostrar un sindicato democrático independiente. Y sí les voy a entregar, estas son las copias, de las compañías contratistas que están haciendo nuestro trabajo de comunicación directa, y varias de estas compañías, con prestador necesitar el hermano de Javier Rosana, el secretario del Trabajo, de Ernesto Félix Moreno Díaz, el director de operaciones, el mismo Alfredo Díaz Ayo, y aquí hay un caso, por lo menos un caso que traemos documentado, de estas compañías contratistas, pues ni tienen capacitación y adiestramiento, se están matando, el viernes hubo un accidente mortal en Titorugia 2, y se suma a la lista de casi 30 accidentes mortales, pero este es un caso dedicado a un joven de 21 años, que está en un hospital quemado por corriente eléctrica, sin contrato de trabajo, sin dar orienta en el Seguro Social, ni tampoco esta empresa Innova Eléctrica, S.A.S.B., no tiene registro patronal, no sé qué más tenemos que hacer los trabajadores del ESMED y el pueblo de México, porque ni bajaron las tarifas eléctricas, hoy es un escándalo, el todo el incremento de la economía, no se ha extinguido, para dar un dato real, porque aquí tenemos los estados financieros, el año pasado ingresaron por ventas de electricidad, 55 mil millones de pesos al grado público, y los salarios de 44 mil trabajadores, con su contrato colectivo de trabajo apenas fueron 7 mil 900 millones de pesos, es suficiente, son los ingresos por ventas de electricidad, nada más que no le den a administrar a Alfredo Níaz Ayú, y a Néstor Félix Moreno Níaz, porque si se están quebrando el país, van a seguir quebrando los organismos públicos, que son estratégicos para un servicio público. Muchas gracias. Yo le voy a dar muchas gracias al profesor Francisco Ranzuárez, que es el dirigente de este gran movimiento, que es un grupo de organizaciones sindicales, de los trabajos, que les dijo un gran imputación social, en todo el país y en los sectores de la comunidad económica, decirles que es un gran privilegio contar con su presencia, que es un gran privilegio contar con su presencia, y de los que no se han demente aquí. Pero bien, no habría que haber que organizado un estado difícil, porque hoy es, mañana se debe hacer más o llegar para probar las leyes de ingresos, y eso quiere decir que, si somos integrantes en la Comisión de Hacienda, tenemos que implementar todo el paquete de ingresos, y eso lo estamos diciendo, los Vidal, el PP, es el programa de respira, que tuvo que, yo creo que recibieron momentos porque estaba en su iniciativa en la comisión yo soy alfánzal de diseño de la comisión de presupuestos soy integrante de Hacienda de los Podemos de los Departamentos de los Departamentos les cuento esta historia para explicarme por qué retraso que ellos participaron por supuesto solamente a los propios en mis compañeros Petén Armando Milano Milano por supuesto por qué estamos para estar aquí con ustedes y también porque me tengo que ir en el mundo porque estamos otra vez en mutación en el mundo y en el mundo y en el mundo pero en particular eso va a ser importante porque estamos ya destinando para llevar para llevar al pleno la ley del primer tiempo que es una iniciativa de mi partido para dar el subsidio a quienes se comprometen jóvenes que trabajan por primera vez y es una iniciativa que trata de atacar el problema que siente jóvenes que no no se dan miedo a los estudiantes y que no se dan miedo que no se dan miedo y que no se dan miedo a los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes déjenme decirles que mucho de lo que ustedes dicen es absolutamente coincidente con lo que nosotros vemos en los presupuestos este es un presupuesto que nos envió la Secretaría de Ciudas que prácticamente tiene prioridades que tenemos distintas de las prioridades de los estudiantes no podemos entender por qué otra vez se propone crecer el mes concorrente que reduce el gas de la ciudad los pares son absolutamente inaceptables que se reduce al 28% el presupuesto del campo porque no solamente es decirlo acá compañeros si le sumamos toda la parte de las instituciones de la vía y le sumamos caminos rurales el recorte de campo sobre el punto de programas que se ha compuesto el campo alianza más de 20.000 días para los estudiantes no puede ser que este país crezca tenemos que llegamos al más en el sentido social y no le demos la prioridad al campo no le demos la prioridad como se le merece y de educación superior tenemos un problema similar afortunadamente por primera vez se le dan el presupuesto a la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad no es un gran crecimiento para que se crezca pero todos hemos hecho el presupuesto en el año aquí es como ya la Directora General desde la Ciudad de la Ciudad del Técnico porque no lo ha hecho la tierra que estudió los profesores que integran las mujeres que son las universidades de todo el país tanto las del sistema federal como es de los Estados estamos viendo una enorme afectación al sector educativo de todos sus clientes para hablarle al respecto de lo que se pasa y así podemos ir como corrupto, el sector salud pero el sector salud es una historia para mí increíble, nos manda el presupuesto el presidente de la República y dos semanas después viene el personal de la Secretaría de Estados Unidos a informarnos que el presupuesto que manda el presidente está por lo lejos por subir millones de pesos por debajo, el mínimo requerido para operar el sector ya no tenemos la perfectión de operar, ¿cómo puede ser que el mismo gobierno venga aquí a decirnos que los presupuestos ya no están ahí o el sector agua digo que no hay no es el tema que estamos aquí discutiendo, pero el sector del agua y el director que ha de la compra va a decirnos a los presupuestos que al sector me faltan casi 20 millones de pesos para poder cumplir los aspectos del plan de la seguridad y la seguridad así de más entonces es un presupuesto que no compara y lo importante es un presupuesto al que le vamos a hablar yo confío en que podamos cobrar acuerdos importantes en las distintas fuerzas políticas yo soy diputado en el RIC yo soy diputado en el RIC pero también diputados del PRB recordaba que lo es que es un presupuesto un sentido social y un sentido para generar empleo de eso se trata siempre el presupuesto enfrentamos más necesidades sin la capacidad de emprender pero lo que no se vale es que con lo poco o mucho que tengamos no nos destinemos a los privados de la gente porque el dinero que asignamos aquí los diputados no es el dinero del gobierno no es el dinero de la democracia es el dinero de la gente tiene que eliminarse y eso no es casi corriente quiero referirme para mí son dos grandes problemas en la política pública y la que visan a las administraciones de acción nacional les digo con respecto a los compañeros de ese partido los casos de los impuestos de identificar son casos diamáticos de decisiones más pensadas y más tomadas el caso mexicano es increíble como a través de una intervención esta parte básica de decisiones inconsistentes en el tema de la política pública a veces se le da la pódigo a la empresa o sea, a la empresa o sea, al empresario o al fin pero lo que tenemos es que una línea aérea que enmienda y orgullo del país que tenemos por eso para la negociación se le da la pódigo que ha tenido el mismo y por supuesto los destinos turísticos del país están todos subiendo con poderlos carísimos y muy poca manera nos faltan a la gente no hay la pódigo de artesan de la actividad turística económica del país tenemos que de nuestra ciudad los dos de nuestros colegios que el gobierno que rica con eso los partidos de los públicos que han pensado en el país que han pensado en el país a suite tenemos las 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 las